El libro de Isaías En aquel tiempo el Señor habló a Acás Pide una señal al Señor tu Dios En lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Respondió Acás No la pido, no quiero tentar al Señor Entonces dijo Dios Escucha casa de Israel ¿No os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo Y le pondrá por nombre en Manuel que significa Dios con nosotros Del libro del Eclesiástico Yo soy como una vid de fragantes hojas Y mis flores son producto de gloria y de riqueza Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza En mí está toda la gracia del camino y de la verdad Toda esperanza de vida y de virtud Vengan a mí, ustedes, los que me aman Y aliméntense de mis frutos Porque mis palabras son más dulces que la miel Y mi heredad mejor que los panales Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí Los que me beban seguirán teniéndose de mí Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse Y los que se dejan guiar por mí no pecarán Los que me honran tendrán una vida eterna Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges al mundo con justicia Rige los pueblos con rectitud Y gobiernes las naciones de la tierra Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino Hijo, y siendo Hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, si alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. ¡Gracias! ¡Gracias!